Igual Satanás invade el territorio, no debería de hacerlo, pero lo hace, lo hace, pero ahora nosotros tenemos que tomar responsabilidad y porque de la responsabilidad pertenecemos a un nuevo reino de Jesucristo, de la luz, del poder, del reino de Dios y hay que echarlo, no hay que permitirlo. Entonces esta oración básicamente es eso, usted se centra en lo que dice la palabra de Dios, se centra en su territorio, en su posición que Jesús lo puso a usted ahora en este nuevo reino, el nuevo reino de Dios y el Salomán tiene que obedecer, dice la palabra de Dios que resiste al diablo y él huirá de nosotros, usted resista, sígalo, 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 va a ver la gran diferencia, la será muy fuerte, la bendición. Bien, entonces esa oración es la primera oración que se lanzó, la oración de sanidad, ahora les voy a explicar a ustedes la otra oración, porque son dos oraciones que siempre regularmente hago, incluso las combino, no es que me ponga a decirle, ya me la sé de memoria, ya me la sé de memoria, pues ya no es que me voy a poner una por una, a veces digo una así, la otra así, pero a veces lo que hago yo, empiezo a hablar, no tienes derecho legal, pampa y empiezo a decir estas cosas aquí, yo tengo propiedad, nuevo reino, así que te vas de aquí en el nombre de Jesucristo, no tienes ningún derecho legal, Jesucristo en la cruz de que varios pagos por dos mil pecados, he sido libre en maldiciones, no tengo, tú tienes nada que ver conmigo y te vas en el nombre de Jesús, pertenezco a este nuevo reino de Dios y te vas enseguida aquí con todas tus cosas, te vas todos tus demonios, sueltas mis finanzas, sueltas todo, te vas en el nombre de Jesús aquí, sencillo, hay que hacerlo hermano, diariamente, ¿hasta cuándo? hasta que Cristo te va a buscar, hermano, todos los días hay que orar, todos los días hay que orar, todos los días hay que orar, alabar al Señor, claro que esto no te va a decir que no hay que hacer esto y ya, tú tienes que orar alabar al Señor, buscar al Señor, todo lo normal, todo lo que un cristiano deba hacer, pero esto también te va a ayudar bastante, te va a sumarlo, la otra es oración de libertad, que es también, que dice así, Jesús el Hijo de Dios, vino en carne humana, nació una virgen, murió en la cruz, ok, para realizar esto, no quiero preocuparte, esta ustedes me la van a pedir, me la piden por, por, por mi correo electrónico, por teléfono, por Skype, yo se las envío, ok, ese es el objetivo, pero le voy a aplicar a ustedes esta oración, en esta oración, está dividida en cuatro partes, primero, habla, de quien es Jesucristo, que es lo que vino a ser Jesucristo acá en la tierra, y que es lo que representa el ahora, nosotros, entiendo, el poder y la autoridad, en el universo, en el cielo, la tierra, la tierra, todo, eso es lo que habla la primera parte, la segunda parte, ya habla es, de nosotros, que es lo que somos nosotros, nosotros ahora en Cristo Jesús, porque somos una criatura, que es lo que somos ahora, dice aquí, Jesús nos delegó, autoridad y poder, a nosotros, a la iglesia, para pisar serpiente, se cortó y sobre todo el poder del enemigo, entonces empieza hablando de eso ahí, segunda parte de nosotros, eso es clave, la tercera parte, es, después que ya, se dice quien es Jesucristo, el segundo, después de quien somos nosotros, el Cristo Jesús, quienes somos nosotros, el tercero es, cancelar, dice, en el nombre de Jesús, anulo, cancelo, corto, destruyo, cualquier conjuro, rezo, maldiciones, voto, pacto demoníaco, brujería, hechizos, bordes satánicas, todo, 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 destruye todas las cosas, le quita el derecho legal a los demonios, ok, rompe cualquier brujería, esto es lo que es eso, la tercera, la tercera parte de la oración, y la cuarta parte, ahora sí, es echarlos, en el nombre de Jesucristo, así que demonios, fuera, en el nombre de Jesús, no tiene ningún derecho legal, en mí, ni autoridad, ni poder, su trabajo en esta casa, emocionalmente, se acabó, a todo el hombre fuerte, y todos sus demonios, y los arrancos, y yo, fuera, en el nombre de Jesús, aquí, se van todas las enfermedades, se van todos aquí, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, es poderosa, así que se van, fuera, en el nombre de Jesús, entonces ya, a ver si combino, lo combino ahora con aquella, usted no tiene ningún derecho legal, en esta propiedad, porque su redimido, la sangre de Jesús, perder el cuareno de Dios, ahora, entonces lo habla, entonces, esta oración, ya se dividió, primero, primero, paso, quien es Jesucristo, segundo, quienes somos nosotros, en Cristo Jesús, ahora, que nos delegó a nosotros, autoridad, que nosotros nos delegó Jesucristo, tercero, cancela, destruye, todos los conjuros, rezo, todas las órdenes, si Satanás ya envió demonios hacia usted, usted va a cancelar esa orden, eso es lo que hay aquí, cancela esa orden, el nombre de Jesús, lo voy a cancelar, ahora, si los echa, sencillo, va a gustar el resultado, tremendo una vida de usted, hermano, tremendo, yo sé que hace gran bendición, empieza a practicar desde ya, desde ya, eso sí, recuerdo, y le hago al énfasis, siempre usted, debe estar sometido a Jesucristo, que realmente Jesús, sea realmente su Señor, y Salvador, porque hay mucha gente que lo aceptan como Salvador, pero no como su Señor, su Señor, su Señor es, Él tiene todo el señorío sobre usted, usted está sujeto a Jesucristo, que usted todo lo que haga es con relación a Jesucristo, no que, no que otra cosa le quite en primer lugar al Señor, Señor significa señorío, Señor significa que eres su jefe, que es su hermano, que es su Dios, Jesucristo, recuerden que para llegar al Padre, al Padre Todopoderoso, es a través de su Hijo Jesucristo, usted adora a Jesucristo, es como se adora al Padre, porque esa es la orden, incluso el Espíritu Santo, también es el objetivo, llevarnos todo, guiarnos todo, recordar todo hacia Jesucristo, ese es el camino, todo es Cristo, entonces usted tiene que adorar a Jesucristo, ese es su Señor, ese es su Señor, su vida debe girar de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros hagamos, de acuerdo a su voluntad, pero si cree la Palabra de Dios, estudiar la Palabra de Dios, no leerla, estudiarla, meterse en la Palabra de Dios y tener una intimidad con el Señor, que es lo que Él quiere, una relación personal con nosotros, esto usted lo va a ayudar mucho, aquí están los distractores, aquí están los demonios, los entes espirituales, los entes espirituales en mundos, que no pueden estar, no deben estar, no deben estar en usted, en su casa, en ninguna parte, tienen que siempre echarlo, van a querer volver, porque siempre ese es el objetivo de ellos, dice la Palabra de Dios, que el Diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, donde usted peca o le envía a usted pensamiento, y usted cree que eso es verdad, y la coge, y puede pecar usted, sea seducir por los pensamientos que venga del Diablo, así que usted tiene que estar siempre alerta, eso no dio la orden, que estén alerta, alerta, porque el Diablo anda como un león rugiente, o sea, nos dijo alerta, primero alerta, cuidado, pendiente, pilas, 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 para que el Diablo, el enemigo a usted, no se le meta en su casa, en su cuerpo, en enfermedades, en problemas a usted, hay que andar siempre, siempre en guerra espiritual, hermano, que Dios me lo bendiga, recuerden, este es parte de la enseñanza que tenemos aquí en la página de mi en internet, en cristolibera.org, parte de enseñanza, ¿por qué? porque siempre hacemos enseñanza nueva, para que es espiritual, para la gente, para los que nunca saben de liberación, aprendan de liberación, los que saben un poquito, hay un poquito más, porque siempre hay cosas nuevas, incluso yo diariamente aprendo, no que tomen la sed, no, cual, Dios me libre de sentir orgulloso en ese aspecto, pero cosas, cosas que yo aplico, cosas que Dios me revela, cosas que yo aprendo, yo con mucho gusto lo comparto, porque yo si es de bendición, lo comparto, lo comparto, y más para el reino de Dios, porque recuerden, estamos, somos un solo cuerpo, ayudarnos mutuamente, eso es lo que hago, eso es lo que hace, eso es lo que hago yo, hago parte de este cuerpo de Cristo, de ustedes, y tengo que ayudarlos a ustedes, así como yo recibo, ayuda de otra parte del cuerpo, y así es, que aquí no hay orgullo, humildad siempre, recuerden, vean todos los videos que están ahí, hay que no en santidad, hay que dejarles el pecado, hay que odiar el pecado, como alguien dijo, no, que yo, Satanás, yo lo odio, lo odio, me quiso acabar, yo lo odio, le dije, ok, odialo, pero también odia el pecado, odia más el pecado, porque la única forma, que Satanás, no se vaya de ti, o de tu casa, familia, es que quites el pecado de tu vida, quites el pecado de tu vida, y las cosas ya cambian, ya, ahora tú, tu autoridad, tienes que irse al demonio, y echarlo en el nombre de Jesucristo, ok hermano, que Dios me lo bendiga, espero que, si usted aplica, esto, diariamente, le repito, no es algo que es, que sea frío, usted puede adaptarlo, añadirle, añadirle el sábado 91, palabras, lo que sea, usted hágalo, pero siempre tenga en cuenta eso ya, y aplique, y acuérdate siempre, usted pertenece al reino de Dios, usted es nueva criatura, usted no es de aquí, usted es de arriba del cielo, usted no es de aquí, no es de este mundo, y usted puede aplicar lo que Dios a usted nos dio, nosotros Dios nos envió aquí, así nada más, nos dio su palabra, nos dio armas espirituales, nos envió el Espíritu Santo de Dios, que el que nos guía nos apoya, el que es el poder, es el que nos guía.